Y en esta ocasión nuestros pasos se han dirigido hacia Villa de Pera en Zamora para observar gozosos como este instrumento, el rabel, vuelve a cobrar importancia gracias a los alumnos y profesores del aula rabel de esta localidad. Vamos a conocerles. Entra yo pico la piedra que vengo de moler molena. Dime, ramo verde, dónde vas a dar, porque si te pierdes yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen del lado del mediodía, donde cae la nieve a copos y el agua serena y fría. Dime, ramo verde, dónde vas a dar, porque si te pierdes yo te iré a buscar. Algún día dije yo que olvidarte era mi muerte y ahora ya me da lo mismo olvidarte que quererte. Dime, ramo verde, dónde vas a dar, porque si te pierdes yo te iré a buscar. A Dios amante el alma que me diste de beber, a todos he olvidado y a ti no ha podido ser. Dime, ramo verde, dónde vas a dar, porque si te pierdes yo te iré a buscar. Pero cuánto queremos Zamora y ahora mismo también Villa de Pera, porque nos han tratado estupendamente bien las personas que hemos conocido hoy. Muy buenas, Oco. Hola, buenas tardes. Es un precioso museo de Villa de Pera. Sí, es el Museo de Arte Sacro, que es visitable, está cerrado normalmente, pero con una visita guiada se puede visitar. Tiene cosas muy bonitas y yo le aconsejo la visita. Bueno, que vengan, que vengan a Villa de Pera. Que vengan, que vengan. Y hoy hablamos de Rabel, pero sí que me gustaría antes de empezar la entrevista, si es posible, que nos cuentes cuándo ha sido tu primer contacto con Rabel. Mi primer contacto con el Rabel ha sido por el año 2014, más o menos, que no tenía ni idea de lo que era un Rabel, pero me gustó y lo compré. Y luego, la primera vez que yo pude ir a un taller para por lo menos aprender a tocarlo, a cogerlo, fue en el 2017, de manos de David Pérez Gómez. Bien. Oye, Soko, ¿había tradición de tocar el Rabel en esta zona? No, en la zona de Zamora prácticamente estaba olvidado el Rabel. Quedaba en la parte alta sanabria, se tocaba el Rabel. Todavía quedaban hasta hace pocos años algunas personas que lo tocaban. Y es verdad que en Zamora también tenemos en el consorcio Alberto Jambrina, que hemos tenido la suerte de poder hacer dos cursos con él. Yo sé que hay uno de nuestros Rabeles que significa mucho para ti. Sí, es este Rabel. Este Rabel pertenecía a Tomás García. Es un señor que nació en Fermoselle, pero se ha criado en Villa de Pera. Y de joven se marchó a encontrar trabajo en Cantabria. Es una persona que trabajaba muy bien la madera. Y entonces, de forma voluntaria, o sea, de forma un poco no profesional, empezó a hacer Rabeles, porque era una persona que no sabía música. Y lo que hacía con ellos era regalárselos a las personas cercanas y a las personas que quería. Yo no sabía que existía este señor, ni que era del pueblo, ni siquiera mucha gente del pueblo sabía que hacía los Rabeles. Pero sí que es verdad que en el pueblo hay dos personas que, por cercanía a él, les había regalado Rabeles. Porque es que este señor los regalaba. Nunca cobró por un Rabel. Él tenía muchos hechos y los regalaba. Qué bonito, ¿no? Regalar música y instrumentos. Pues sí, la verdad. Y es que nosotros en el pueblo tenemos, o sea, en el curso, desde hace dos años hemos hecho una forma de poder reconocer a las personas que apoyan el Rabel. Una especie de galardón, que es un pequeño trofeo con la clave de sol y un Rabel pequeñito. Y entonces, cuando entregamos el primero, me comentó un señor del pueblo que sepas que no eres tú la que traía el Rabel a vía de pera. Que es que sepas que es que estaba Tomás García que hacía Rabeles. Y entonces empezamos a tirar del hilo, dimos con sus hijos porque él había fallecido y le hicimos un homenaje. Tuvieron la bienvenida y me encantó el detalle. Me emocionó mucho porque me regalaron el Rabel de su padre. Y yo creo que este Rabel, cuando yo no esté, debe de quedar en vía de pera. Soco, entonces explícame una cosa que no entiendo. ¿Cómo creáis, organizáis un aula para tocar el Rabel cuando ya estaba olvidado? Pues porque yo habíamos comprado una casa y yo tenía intenciones de hacer talleres y hacer cosas dentro de una parte de la casa de manera altruista. O sea, no para ganar dinero, sí para poder traer vida a los pueblos y en especial a este. Entonces coincidí que, hablando con una persona que tenemos en común, con uno de los profesores, el primer profesor que vino, pues comentamos de poder buscar una forma de dar clases de Rabel. Y vinimos a vía de pera. Era plena pandemia, nos arriesgamos y aquí nos vinimos. Por desgracia, no tenemos muchas oportunidades en este programa de escuchar un Rabel. Así que, si te parece, nos preparamos. En unos minutos volvemos para tocar más con el Rabel y con tus alumnos. Muy bien. Vengo de moler morena, de los molinos de arriba, bailar con la molinera, olé, olé. No me cobras tu maquila, que vengo de moler morena. No me cobras tu maquila, no te la mía. No me cobras tu maquila, no te la mía. Y tú te quedas. Anda niña y con ponte vamos al baile. Que si no vas conmigo no vas con nadie. Que si no vas con nadie. A la orilla del río vienes un huerto. Y yo ando que ando que voy que vengo. No sabes lo que quieres. Que si me quede o que te deje sola. Oh, que te lleve. Anda niña y con ponte vamos al baile. Que si no vas conmigo no vas con nadie. Y como nos ha contado nuestra amiga Soco, impartís y organizáis estos cursos con un instrumento llamado Rabel. Pero cuéntanos, ¿qué profesores han pasado por aquí? Bueno, pues como hemos dicho antes, empezamos con David Pérez Gómez. Que dio el primer curso completo. Es un chico que viene de Cantabria, de la zona de poblaciones. Además con una familia de tradición rabelera o rabelista. Entonces, después de él, el segundo año, el curso estuvo impartido por dos profesores, repitió David. Pero medio curso lo dio también Miguel Abad Frutos, de Palencia. El tercer año lo ha dado entero Mario González, que viene de León. Y estuvo una clase que nos la dio un taller especial que nos hizo David Pérez Gómez. Y este año, pues bueno, luego hablamos de este año. Pues efectivamente, porque además nos acompaña un viejo conocido de este programa, como es el Gilguerín de Casares, el señor Mario. Muy buenas. Muy buenas tardes. Digo viejo conocido porque ya has repetido en nuestro programa. Sí, es cierto. Sí. Alguna vez con Rodrigo. ¿Qué tal todo? Bueno, pues aquí seguimos luchando por este instrumento tan generoso. A todas estas personas, a estos alumnos que han estado en el día de hoy tocando un instrumento prácticamente olvidado, ¿no? Como es el Rabel. Hombre, es encomiable el deseo y el afán de querer aprender y de tocar que Soko, como organizadora del curso, y el resto de los alumnos tienen por tocar el Rabel y por conocer este instrumento que, bueno, en Zamora prácticamente, bueno, casi como en León pasó. Estaba desaparecido. Y Menudito va en León, que es lo que acaba de soñar. ¿Quiénes lo han enseñado? Bueno, yo el Menudito de Baldeón lo he aprendido en León. Es una canción tradicional de la comarca de Baldeón. Y, bueno, yo se la quise trasladar aquí porque yo lo que sí quise es traerles canciones de allí, de León, de las que yo sabía, para que tuvieran, digamos, conocimientos, o sea, conocimientos y aprendiesen canciones. Lo mismo que aprendía de Cantabria con David o de Palencia con Miguel. Pues entonces yo traje algunas de León y, bueno, la verdad es que ha sido la idea y el proyecto de Socorro es muy bueno. ¿Cómo enseñáis las canciones, Mario? ¿Literalmente las estudiáis tal y como son? ¿O buscáis también un poquito esa técnica, ese arte que va detrás de estas obras? Las canciones, sí, hombre, hay una técnica, como en casi todas las cosas, es una técnica muy básica, muy básica pero muy efectiva, que yo si utilizo, bueno, muchos hechos, el rabelista la utilizan y es situar encima de cada nota o cada sílaba de la canción la cuerda que se toca y el dedo. Si es la uno, un uno, si es el dedo corazón, la C, si es el anular, la A, si es el índice, la I, si la cuerda va al aire, es el cero, esa es la técnica. El cero, cero, uno, cero sería primera cuerda al aire. Claro, Mario, si la gente te está viendo, pensará que tocar ese instrumento es fácil. Bueno, yo creo que no hay ningún instrumento fácil de tocar. Lo que sí hay es, si se tiene interés, si quieres tocar y hay que trabajar. Hombre, yo también te diría, para mí tocar el rabel es más fácil que tocar un bajo. Pues yo creo que lo mejor es seguir conociendo a estos alumnos del aula rabel aquí en Villa de Pera, en Zamora. Vengo de Morel Morena, de los Molinos Azules, bailar con la molinera, ole, ole, sábado, domingo y lunes que vengo de Morel Morena. Al levantar una lancha, una jardinera vi, regando sus lindas flores, y al momento las seguí. Jardinera, tú que riegas en el jardín del amor, de las flores que tú riegas, dime cuál es la mejor. La mejor es una rosa que se viste de color, de color que se le antoja y verde tiene la hoja. Tres hojitas tiene verdes y las demás encarnadas, a ti te vengo a elegir por ser la más resalada. Muchas gracias, jardinera, por el gusto que has tenido, tantas niñas en el corro, y a mí sola me has cogido. Eso no merece gracias, si acaso esta canción que canto con mi rabel, con todo mi corazón. Bonita canción universal de nuestra tradición. Y lo que sí que seguimos es con este aula de Rabel. Y sí que nos gustaría, chicos, que nos dijerais cómo os organizáis, ¿no? Desde el principio que se inició este aula hasta los tiempos de ahora. Bueno, pues en principio es que empezó la cosa un poco así, por sorpresa, casi sin pensarlo. Y cuando vinimos aquí sí que decidimos que en vez de venir todos los días, pues venimos solamente un día al mes, un sábado al mes. Y hacemos curso intensivo porque venimos gente de diferentes lugares. Entonces es la forma que tenemos de irlo haciendo y nos va bien. Si nos centramos en este curso de ahora, ¿sólo tenemos a Mario de profesor? ¿O estáis planteando el que vengan otros profesores con otras zonas diferentes y otras formas de tocar? Bueno, pues este año tenemos otros profesores con Mario. Tenemos a Luis Antonio Pedraza para que nos enseñe a controlar un poquito la voz con el rabel. También repite David Pérez Gómez, que nos va a enseñar adornos. Y para terminar, como una forma un poco diferente, porque tampoco hemos tenido nunca clase con él, va a venir Alberto Redondo de Palencia, de la montaña palentina. Sí que me gustaría saber, porque claro, es una iniciativa, siempre digo una cosa, que tan bonito es crear, pero tan bonito como perdurar en el tiempo. Todavía es muchísimo más complicado. Supongo que esto, aparte de esfuerzo, dedicación, mucho amor para poder conseguir este aula, ¿habéis tenido alguna ayuda de diputación de alguna institución? Pues sí, contamos con la ayuda, por supuesto, del Ayuntamiento de Villa de Pera, que nos cede una sala en el Ayuntamiento para que podamos dar las clases. Y vamos, de forma inestimable, la ayuda de la Diputación desde el Área de Cultura. Sin ellos no sería posible. El traer profesores de fuera y traerlos hasta un pueblecito como es esto, cuesta mucho dinero. Y gracias a ellos, esto es un sueño que se ha hecho realidad. Bueno, un pueblecito que a partir de ahora yo quiero que vengan a este museo, que vengan a Villa de Pera y que disfruten de este pueblo que son encantadores. Sí, Villa de Pera está en los arribles del Duero. La belleza del pueblo es maravillosa. Tenemos el Puente Arrequejo, tenemos el Banco Lullón, tenemos muchas cosas para visitar, forma de hacer senderismo y muchas cosas. Y tenemos un radel maravilloso que damos una vez al mes. Por favor, es un sábado al mes. Y además comemos en buena compañía, porque comemos todos juntos, almorzamos todos juntos. Hemos llevado al siglo XXI el radel, lo que antes la gente utilizaba en las cocinas para convivir, nosotros lo utilizamos en el aula y en el bar. Y sí que me parece prioritario también explicar y decir los nombres de estos alumnos que nos han acompañado hoy. ¿Y hay alguno que no está? Sí, nos falta Begoña, Lourdes y Pilar. Y tenemos aquí con nosotros, nos acompañan Emilio, Eduardo, Paco y Ángel. Es una maravilla. Muchísimas gracias a todos, por cierto. Sí que me gustaría que miréis a cámara y que dijérais, que digáis a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, por qué tienen que venir a este aula de rabel a conoceros y sobre todo a aprender un instrumento que no es tan olvidado ya. Gracias a vosotros. Pues yo les invitaría a todo el mundo a que vengan, a que disfruten del rabel. El rabel es un instrumento que no es tan difícil de tocar, que es maravilloso, que ocupa poco espacio, que lo puedes mover a cualquier lugar, que te permite hacer cualquier tipo de música, que no está enclavado solamente en folclore, que puede servir también para hacer acompañamiento a la hora de contar historias, a la hora de hacer una poesía, que despierta sentimientos en los seres humanos. Y nosotros desde aquí, desde Villa de Pera, damos la posibilidad de que, viniendo un sábado al mes, que te lo vas a dedicar para ti, que vas a disfrutar y vas a aprender, puedas estar con nosotros y aprender a tocar el rabel. Bueno, pues nosotros, lógicamente, os animamos a que vengáis a este aula y que os contactéis con ellos. ¿De alguna manera, Soko? Pues sí, la verdad es que, bueno, vamos andando poquito a poco, pequeños pasos, y de momento es buscando en el Facebook Maidelena. Os ponéis en contacto conmigo directamente y yo os explico todo lo que queráis. O bien a través del teléfono 660-667-136. Soko, muchísimas gracias por tu atención, por tu amabilidad, la de todos. Y Mario, me quedo con ganas de conocer a este Gilquero de Casares un poquito más. No sé, me parece muy bonito este museo para volver a repetir un programa contigo. Sería un placer. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.